esto es interesante ha pasado, eso ha percibido, pero vale la pena contemplarlo, el líder del PAN que es Jorge Romero en San Lázaro, líder del cartel inmobiliario, confirma que su partido liderará la espalda al pueblo y buscará evitar que las reformas de AMLO sean blindadas este es un tema súper estúpido por decirlo en algún momento estúpido, no puede decir menos ya en este momento porque ya vienen las elecciones entonces, pegando a lo que a lo mejor te podría dar dos o tres puntillos es neta es neta ahorita tienes que ser súper cuidadoso, si eres de la oposición en qué te vas a meter hasta Xochitl Gálvez y Alitito Moreno estarían a favor estarían dijeron que estarían a favor de mantener los programas de adultos mayores de apoyar a los jóvenes y demás no, no, dijeron que a lo mejor claro no dijeron cómo los íbamos a mantener es decir, cómo se mantienen estos programas gracias a que uno se buscó de manera legal y todo que sales cobrara a los ricachones que no pagaban impuestos ya recordemos los súper billetes que metió Walmart y mucha gente que no pagaba muchas grandes empresas a los que se les condonaban los impuestos pero chorro mil por eso el señor Claudio 3x está tan enojado y quiere que ya lo quiere pagar impuestos él quiere seguir siendo milloneta así ¿no? a la chiva a la buena a la mala perdón y así entonces y de qué otra manera se logró mantener y sostener un país en medio de una pandemia con muchas dificultades mientras todos los demás países muchos desarrollados no lograron crecer pues México sí ahí están los números no lo voy a mentir no lo voy a mentir no me ha quedado la bolita no, no lo voy a mentir ahí están los números inversión extranjera ¿no? construcción desarrollo se subió el salario mínimo muchas cosas ¿no? eso no se hubiera logrado si no se hubiera planteado y desarrollado y llevado a cabo la austeridad republicana claro por supuesto el INE la señora la señora la señora piña que es mi primera hermana sí esa primera hermana es la oveja negra de la familia esa primera hermana que no quiso dar lana ¿se acuerdan? que no quiso dar los videocomisos y todos sus sus sujetillos que tienen que tienen ahí pura gente de veras miserable por decir lo menos o sea ¿cómo vas a impartir justicia siendo ministro si no eres capaz de dar recursos millones de recursos que no se van a acabar tus tus postachara nietos ¿no? a la gente de Acapulca que sufrió todo lo del huracán no quisieron soltar el billete y buscaron todos los recobotos legales para impedirlo ¿no? y todavía se van a marchar sus trabajadores los trabajadores del aparato judicial arriba los videocomisos como les pudieran a tocar los mismos que seguramente van a querer ir a la marcha de pues ya la ultraderechosa marcha rosa pobre Barbie yo creo que los de Mattel y Barbie deberían impugnar eso están ese color es de Barbie es de Barbie mal que bien entonces ¿cómo es posible que lo permitan no aparecer? ¿Eres un neta? ¿Eres un neta? ¿Eres un neta? Chihuahua esa es la recomendación que hacen para la para la ¿cómo se llama? para la marcha rosa ay ay de veras ay mamá los de la luz ¿no? entonces ya sabe que lleves gorras lentes y tenis ropa ligera y de color rosa ¿no? comidilla y frutillas para llevártelo bien y todo lo demás y por supuesto para aguas y todo lo que sigue ¿no? pues lo lógico ¿no? pues cremas y agua hidratate banderas y carteles pues sí carteles grandes para que no se vea que no hay nadie atrás y lo más interesante es lo que está subrayado ¿no? es decir que no des declaraciones a la prensa y por supuesto que no digas ningún tipo de pues de eslogan o gritar cosas que pudieran parecer como una campaña con gas casi nadie se da cuenta que se trata de un acto de campaña casi nadie ¿no? uy no parece que haya casi nadie que diga es un acto de campaña pero lo más loco es que digan no le hables no le hables a nadie a la prensa cállate cállate los ojos ¿qué es neta? ¿qué es neta? ¿qué es neta? bueno porque hemos visto que no hablan que no hablan amigos esa gente bonita gente nice tifi que se supone pues se acabó de la escuela super chida cuando hablan hágate cuenta que estás oyendo a cabeza de vaca la misma vaca o sea de veras sujeto de verbo predicado no se les da no se les da no hay elementos que se pueda decir que pues hay hay sinapsis en la mente no no hay entonces mejor se callan bueno este hemos visto muchos ejercicios de ese tipo en Chugutiel lo he hecho varias veces el maestro Gómez Bruguera también lo ha hecho y así ¿no? y van y cuestiones dicen barraba ahí ya todo el mundo las ha visto pueden checar barraba salga de las marchas de las bochas rosas y bueno bueno empezando incluso por la doctora por la doctora Dreser luego seguimos con la maestra Gordillo o sea la maestra Gordillo va a estar en primer lugar y Roberto Madrazo dos de los principales que nos llaman representantes de lo que viene siendo la alquimia electoral ellos invitaron ellos que prácticamente inventaron el embarazo de urnas prácticamente son los que llevan los acarreados ellos tienen cada uno su circo de mapaches amaestrados y ay nos quieren engañar es ¿es neta? pues no ¡Madro Perris! ¡Junior! los datos se afundan que el Darko de Felipe Calderón fue culpa de López Obrador y los patos ya te armamos con el largo tráfico Felipe Calderón llegó a la presidencia de México para limpiar tu desmadre y es así ¿por qué? que no tenemos que eso sea normal no no puede ser no puede ser que digan esas cosas todo mal todo mal todo mal o sea fíjense nada más rápidamente o sea López Obrador desde antes de tener ningún poder alguno ninguna posibilidad ya tenía relaciones con el narco entonces ya tenían todo armado entonces cuando llegó Calderón dijo oh Dios mío hay cosas terribles ahí ¿por qué no arma una narcoguerra? para justificar que le robé la presidencia a López Obrador y de paso acabó con todo el tiradeo que hizo claro solo apoyando al cártel de Sinaloa a los demás los perseguimos dejamos al cártel de Sinaloa que hagan de las suyas y por eso le mando al señor Garcelona Productions que además fue este pues en buena fe ¿no? hablar con esas personas con la Barbie por eso la Barbie cuando le tomaron la foto está no saben quién es el verdadero quién es el verdadero poder tras esto entonces es ridículo es lo malo de veras amigas amigos amigues 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 todos la respuesta es el ácido fólico ácido fólico es muy importante si van a tener hijos si piensan tenerlos si ya están por ahí algunos ya dando tubos ultraderechosos él es su ácido fólico amigos por favor para que no hagan estas barrabasadas si no no tengan hijos así bueno mi padre es así papá no es mejor no sé qué estaba diciendo de que ay la propiedad privada será será acabada por culpa de la cuarta transformation malditos comunistas el artículo 8.850 un artículo que no existe ay muchachos están locos ácido fólico por favor ay no eso sí es terrible 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 para mi generación las que ya estamos sesentones cincuentones y algunos cuarentones pues sí tuvimos en Sasha Montenegro una musa una musa por supuesto todas las películas pues ya bien sabemos de de ficheras y demás pues están ella es la representante bellas de noche por supuesto todas esas películas y la verdad pues ya era un pequeñuelo y me metí a escondidas en el cine para ver para ver esta a esta figura magistral que pues sí nos marcó nos marcó ni modo qué debemos hacer no algunos nos marca gente espeluznante pues a mí ni modo me tocó la señora pero además cabe decir que ella y se lo dije algún día un día que pudimos hablar porque me quería que pensé que me iba a regañar pero me habló para una cosa de una pelea que tenía con una periodista de Sabela Arvide que al final ganó ella un debate sobre una fichera diciendo no no más respeto para los ficheros decía Sasha Montenegro la demandó y ganó y ganó Sasha ya sé Marianita que ya te había contado esa historia pero las demás personas no la conocen eso creo yo por eso digo la cosa es que en ese momento quedaba me sentí muy afortunado de escuchar esa voz profunda que tenía tenía una